Hola mis corazones, aquí vamos a destapar los regalos que me trajeron mis hijos, aquí está mi nuera querida, mi hijo, este es tuyo, este regalo me lo dio a Damaris, será un peludo aquí dibujado, es la pintura, abrimos, es que son curiosos ustedes es un cobertor, ay que bonito, es para la esta tabla, es un cobertor que me trajo a Damaris, gracias princesa linda, que bonito, me gusta, mira, se portaron bien mis hijos, ahorita, no me gusta, te lo querré poner? No, ahorita ahí, poneme mis regalos ahí, se abre en aquí, es como un libro, para que es, se volvió por dentro, pero también se pone con el guarda. Okay, ¿quién va a romper regalo aquí mami? Para que se abre, si! Voy ya, Alejandrina, ven mi amor ¡Alabara, por aquí! Let's give me your ideas Ven mi amor Les puedes decirte i think it's a big one i think it's a big one one of the corners has her you got two you got two ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no. Es una curva. Si, es una curva. I like curvy This is going to go on my keychain Oh, I love this They're not going to say that A curvy curvy No, no, no It's a curvy I'm definitely sure It's cute That's why I asked her You like curvy, right? Show your hat It's a curvy It's a cake I don't know I don't know I don't know I don't know Thank you Thank you I don't know I don't know Oh ¡Hanle, hanle! ¡Alison, ven! ¡Oh, oh! ¿Y dónde le mete la cabeza? Ahí, donde está. ¡Hala, jajaja! No, exacto, eh. ¿Y tú no le ves? Ours es la última. ¡Es es! Es una última suerte. Vamos a meterlo con Alison. Alison es la que me edita los videos y la que me graba a mí siempre. Mira, Alison. ¿Qué estamos? Alison y yo. Oh, Dios. ¡Ay! ¡Bienita, Alison! ¡Ya se me gustó! Solo eso para los dos Maris, no hay más. Me falta Alison. ¿Pero ahora cómo lo vamos a despegar, Alison? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Aquí está, hombre! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, pues? ¡Jajaja! Ahora quitémoslo. Ok, ahora sentate ahí, Alison. ¡Ah, que ya vamos a darte los regalos, tus regalos! ¡Aquí está! ¡No! ¡Nos moje! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aquí está! ¡Vaya a darle a Alison! ¡Uno! ¡Cuál es otro! !!! ¡No sé qué!! ¡Yo no le puse a nombre yo en pantalla! ¡Vaya a Alison! ¡Ahí está el tuyo! ¿Qué más? ¿Eso te lo dio tu papi? Ok Ponesa derechita Derechita mami Ahí Ok ¿Quién te vio hacer algo? Alejandra Vaya Lucha ¿Qué le vieron? Es un game de Mario Pintura de Maquillaje Ok ¿Está bonito? Venga, confía Ay Alisson, la sorpresa tuya Alisson Ok, otro ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bien? Yo pensé que iba a hacer algo así, pero yo pensé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no eso —Uni ¿Qué más le falta? Tengo una Oh no Oh, we skipped No me acordaba ¿Qué tal? ¿Suscríbete? No puedo hacer mi cabello. Es un paralizador de cabello. ¿Qué? Oh, ¿a un rato de cabello? Pero no hay ruidos en mis niñas lindas. Tiene mucha cabello en cabello. Es un paralizador de cabello. Este es un paralizador de cabello. Lo que le dimos a la madre. ¿Vaya, Alejandrita? Sí. Porque Lucía tiene un cabello largo, por eso le regalamos. ¿Eso? ¡Vamos! Nosotros hacemos lo mismo, Alejandra, para que sea lisa por cabello también. ¿Se llama? Vaya, Anthony, pasa a ti. Yo no sé, yo mi... Sí. No, no no, no, no. ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, no, no! Si todos nosotros tenemos que salir de allí, usted también. Ok! Muchas gracias. Muchas gracias. El equipo de él, de fútbol americano. Oh. We call them losers. The Menders. Perdieron ayer. Menders. Oh, what does he want to get? It's not bad. It's a war blame too. Oh, no. No. It's a thermal. It's a thermal. If the hot is getting a lot of moisture, it's beautiful. Ah. I knew that it was like this. Oh, yeah. I think I'm going to get more. Is this coming on the other side? No. It's cold. That will make you sweat. Si está caliente Nice, thank you I thought it was a fuzzy one I got you geared up Thank you very much Cool It fits Thank you He said And who is the big one? I don't know if he has one I don't know Oh wait It's your gift, give me Why don't you get your gift? Very good Are you going to tear it up? Yes Those commanders I'm proud to be a commander Even if we lose all the time We haven't played giants yet A couple weeks Yeah, you lost A couple weeks You played yesterday too Oh really? Yeah, now he's lost Thank you very much Eso Ay querido esposo, yo solamente te traje eso Eso, todo es la caja Aquí está mi esposo abriendo sus regalos A ver si le gusta lo que les regale Gracias. Gracias. Son unos sueltos porque aquí está bien frío, por eso le dio un beso. Gracias. Ahí está el otro. Dice que a usted le dio el regalo, dice. Porque no le quedó tiempo, dice. It's okay. Ya me dio mi regalo. No, ya me lo dio. Esto es lo que pasa. Pero, you're going to be warm. We gave you up for the winter. Thank you very much. Yeah. There's a shangla right now. It wasn't done working. Nice. Thank you. It's nice. It's good. It's good. And good. It's good. It's good. It's good for the winter. Thank you, thank you. She's. No. Give me a little bit. Give me a little bit. Give me a little bit. I don't like one. Yeah, yeah. You're that. I don't like the winter. Quiero la curiosidad más al gato Quiero ver quién se ve Who gave you that? David's mom I don't know what it is That was for me For me No, thank you es un x small es un x small uno le calcula el cuerpo es un x small es un x small hay algo más dentro no hay algo más dentro bruh no 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 mis perritos tuvieron regalo hoy día les trajeron regalo a mis perros que están me van a preguntar que me dieron a mi no sé mi corazón de que me dieron si ya me dieron pero no pude grabar por la situación que estaba a a sin batería con que grabo nomás les voy a enseñar que esto me lo trajo una persona muy especial y voy a ver que fue lo que me regalo dinero me regalaron y me dieron una american express también de 100 dólares de 100 dólares aquí está gracias a la personita que me lo regalo feliz navidad si es que no la saludé jajaja jajaja así mis corazones esto fue lo que mi hijo mis hijas estuvimos reunidos en casa abriendo todos los regalos espero les guste lo que le trajimos por cierto aquí está mi nuera levántate para que voy a preguntar a mi nuera si nadie la conoce ella es mi nuera jajaja la esposa de mi hijo así mis corazones me despido de ustedes nos veo en el próximo video espero que se hayan pasado bien y hasta luego chau 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 Gracias.